No creo, son muy orgullosos, soberbios, la soberbia en las personas no ayuda a nada, pero Al día de hoy en la casa de los famosos, como te diste cuenta, los de Cuarto Fuego y Agua estuvieron migrando la comida hacia la cama de Leslie porque ellos también querían proteger sus cosas de los robos de comida y bueno, mencionan que la verdad es una pena estar haciendo esto, pero que el Cuarto Tierra las está obligando a hacer todo este proceso, por lo cual Alana menciona, ¿qué haremos si al rato el Cuarto Tierra quiere negociar y decir, no, no nos funcionó, regresemos a lo que estábamos? Y Mariana, son muy orgullosos, tienen mucha soberbia, pero tampoco está descartando la posibilidad de que van a estar aceptando el que regresen a ellos, supongo que si se ponen las pilas y Alfredo Adame las aconseja, les diría que no, simplemente no, fue una decisión que ellos tomaron y si hubiera sido al revés, a muy duras penas quisieran aceptar regresar al presupuesto como antes, todos en complemento, así que como puedes ver, ya están haciendo su mini bodega ahí, mientras tanto se están preparando para la gala del día de hoy, ya que se van a posicionar y saben quién se va a estar parando en frente de Maripilli, de Thalí y demás, así que recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo vídeo.